Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente a Andrés Arauz, Ministro, Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Hay varios temas para abordarlos con el Secretario de Estado. Bienvenido, señor Ministro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación de la educación ecuatoriana en los actuales momentos, considerando también la situación económica? Gracias por, justamente, la falta de pago a los profesores en los actuales momentos, sobre todo en la educación superior, el recorte de personal en algunas universidades. Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo momentos de coyuntura económica compleja, difícil. Es una realidad de toda América Latina. Sin embargo, en el caso de la educación, en el caso de nuestro sector de conocimiento y talento humano, hemos tenido el compromiso de mantenernos en las metas y objetivos de largo plazo, que implica mantener la inversión permanentemente en el ámbito de la educación, de la investigación y demás. Es tanto así que, por ejemplo, mantenemos el financiamiento a todos los becarios del Estado ecuatoriano, tanto los que están en el exterior como los que están aquí, sin lugar a dudas, y lamentamos, digamos, con las disculpas del caso a todos los becarios, hemos tenido ciertos retrasos en algunas transferencias para ellos. Pero recordar el inmenso esfuerzo que está haciendo el Estado y el pueblo ecuatoriano en tratar de mantenerles estudiando en el exterior. ¿Cuál es el nivel de los retrasos, ministro? Bueno, a inicios de año tuvimos un retraso de aproximadamente unos 30, 40 días en la transferencia que les debimos. Eso sí afectó a algunos estudiantes que estaban estudiando afuera. Eso ya ha sido normalizado, ya regularizado a inicios de año mismo. Y bueno, actualmente igual todavía tenemos unos problemitas puntuales, ya no es generalizada la situación en algunos becarios dentro del país, pero que no representan una cantidad mayor. Ahora, en el caso de las universidades, pero yo tengo aquí un comunicado de prensa de la FEUE, en la que habla de que 152 docentes del curso de nivelación para ingreso a las carreras de la Universidad Central denuncia que se encuentran impagos durante ocho meses. También universidades del país, días atrás, 140 docentes de la Escuela Politécnica Nacional realizaron varias movilizaciones, demandan sus remuneraciones pertenecientes a ocho meses. Yo le decía, ¿cuánto puede afectar esto y la situación de otras universidades a ese empeño que tiene el gobierno de optimizar la educación superior? Bueno, efectivamente han existido también retrasos ahí, digamos, creo que hay responsabilidad compartida con las propias universidades que tienen que hacer esa remuneración en función de la previsión, la planificación de los recursos presupuestarios. Pero en el caso del sistema de nivelación, también se ha ido poniendo al día con un esfuerzo positivo de muchas de las universidades que han obtenido más recursos para financiar este desfase, mientras que se regularice la situación. ¿Estos son casos específicos? Sí, no es una situación generalizada porque, como vemos, no es en todas las universidades. Es en ciertas universidades que han tenido desfases de liquidez en su planificación presupuestaria, pero que se van regularizando. En todo caso, estas remuneraciones, digamos, son un porcentaje muy pequeño frente a toda la masa salarial que constituyen, ¿no es cierto?, decenas de miles de profesores y docentes en el sistema de educación superior, en donde el pago ha sido absolutamente puntual y no ha habido ningún problema en ese sentido. Pero más allá de eso, digamos, el enfoque sistémico es que la asignación presupuestaria tanto para educación básica, bachillerato, nuestro sistema de educación superior, la investigación científica, las becas en el exterior y muchos otros proyectos que tienen que ver con el área de conocimiento y talento humano, no se han visto afectadas de manera significativa porque nuestra meta es mantener esta inversión en educación, en el servicio social y garantizar este derecho a los ciudadanos. Ahora, ¿cómo hacer que la educación de calidad, que el conocimiento, que el talento se refleje en transferencia de tecnología y que esto a la poste apoye el desarrollo productivo del país? Bueno, aquí hay un reto muy importante. Justo hemos tenido estos días la visita del profesor Ha-Joon Chang, que es un académico coreano experto en la historia del desarrollo y nos ha insistido en la importancia de la transferencia de tecnología, ¿no? De poder ver los conocimientos que hay en el planeta e incorporarlos a nuestros procesos productivos. Para eso, y nosotros, es absolutamente crítico que podamos expedir y que se apruebe el Código Ingenios, que es el Código Orgánico de los Conocimientos, Creatividad de la Innovación. Ya pasó eso al primer debate, me parece. Ya superamos el primer debate, luego se hizo una consulta prelegislativa en lo relacionado a los conocimientos ancestrales, que realmente es una de las potencialidades inmensas que tiene nuestro país con perspectivas de futuro. Y estamos ya a puertas de que la Comisión de Ciencia y Tecnología apruebe el informe para segundo debate y sea aprobado en el Pleno de la Asamblea. Se aprobará durante este año este código porque hay la experiencia de la Ley de Cultura, por ejemplo, que está estancada en la Asamblea a siete, ocho años. Sí, el Código de Conocimiento se aprobará en este mes, en el mes de junio. Ha sido los diálogos que hemos tenido con la Asamblea, no podemos pasar de este mes. Y la Ley de Cultura, efectivamente, yo creo que tenemos que reconocer, ha sido una deuda tremenda que tenemos con este sector, con la política pública que involucra la cultura y toda su dimensión. Y también se ha trabajado fuertemente para que podamos tener en las próximas semanas expedida la Ley de Cultura, ya que ha superado todas las instancias y se ha trabajado junto con la misma comisión para expedirla pronto. A propósito de conocimiento y de talento humano, ¿cómo evitar la denominada fuga de cerebros? Algo de lo que se ha hablado mucho tiempo. Es decir, los mejores profesionales se van al exterior, se van a otros países. Bueno, quizás aquí hay una muy buena noticia, Fernando, y es que en el Ecuador en los últimos años, en los últimos cuatro o cinco años, más bien hemos tenido un proceso de migración hacia nuestro país. Hemos tenido miles, literalmente miles de científicos, PHDs del resto del planeta, que han venido a vivir al Ecuador, a trabajar en nuestras universidades, a trabajar en nuestros institutos públicos de investigación por la política de atracción del talento humano calificado que ha tenido el Ecuador. Tenemos gente que ha venido de Europa, de toda América Latina a vivir. Por ejemplo, en las universidades emblemáticas que ha creado este gobierno, Yachay Tech, ICIAM, la Universidad Nacional de Educación y la Universidad de las Artes, hemos recibido cientos de profesores PHD del exterior que se han radicado en nuestro país. Y, por ejemplo, en Azogues, que es muy interesante porque es, por ejemplo, una ciudad en una provincia donde ha habido mucha migración en el pasado, ahora recibe a cientos de PHDs que viven ahora en esta ciudad. ¿Pero cuánto le está costando eso al país? Porque también han venido las críticas del otro lado, en el sentido de los altos sueldos que reciben los científicos, los profesores, los rectores, los que están a cargo de estas universidades. A ver, la remuneración es única para todos. Tenemos un escalafón docente regulado por el Consejo de Educación Superior y en donde se establecen los salarios máximos y mínimos en función del conocimiento y la experiencia. Eso puede ser recibida, esa remuneración, tanto por ecuatorianos como por extranjeros. ¿25 mil dólares? No, esto está por fuera del escalafón y esa remuneración no existe en ningún caso, pero lo que hay es una excepcionalidad para las universidades que traigan a gente de altísimo nivel y que tengan más de 100 publicaciones en revistas indexadas, etcétera. ¿Qué requerimos, por ejemplo, para dar un apoyo inicial y sustancial a proyectos tan importantes para la historia del país como en el caso de IHI Tech? Señor Ministro, en el último informe a la Nación, en la Asamblea Nacional, se ponderó el tema de la educación. No obstante, hay quienes consideran que el ir hacia un mayor desarrollo tecnológico, hacia un mayor desarrollo científico, hacia utilizar las redes sociales y la tecnología que tenemos en este momento, está haciendo que nuestros estudiantes, por otra parte, olviden temas importantes como los valores. ¿Qué nos dicen frente a ello? Bueno, los avances de la ciencia y la tecnología no tienen por qué desvincularse de los valores que hacen a una sociedad esa, que tenga unos principios, que tengan principios civilizatorios que los unan. Yo más bien creo que ahí el país ha avanzado mucho, desde la propia constitución de Montecristi, que establece unos derechos plasmados y que busca garantizar estos derechos para el buen vivir. Pero efectivamente, en nuestro propio sistema educativo, no solo lo que buscamos es impartir conocimientos o materia científica, etc., sino convertirnos en buenos ciudadanos, en buenos seres humanos. ¿El hecho de haber eliminado materias como la ética, moral, cívica, eso no le resta justamente el peso que debe ir sobre los estudiantes para generar valores? No, porque no necesariamente el que exista una materia específica en el currículum nacional hace que se dejen de enseñar valores. Además, sí tenemos lo que es la educación para la ciudadanía, que contempla toda esta temática en el ámbito de nuestro sistema de educación. Y en el propio proceso de nivelación en las universidades, hay un componente importante de educación en valores denominado Universidad y Buen Vivir, en donde está incluido todo lo que es la responsabilidad y la corresponsabilidad que debemos tener los ciudadanos con la garantía de nuestros propios derechos. Señor Ministro, quisiera tocar otro tema, usted como economista y conocedor, y también asesor en temas económicos. A propósito de la situación que estamos viviendo con la última ley aprobada por la ley de solidaridad, en la que se establece el incremento de dos puntos en el IVA, hay quienes dicen que desde este momento ya está generando, por ejemplo, está generando problemas en el sector comercial. Hay una nota de diario Expreso que dice, la reforma tributaria golpea al mercado y habla de las grandes cadenas de supermercados. ¿Usted cree que esto va a ser una tendencia conforme avance el cobro de este 2% adicional? No, efectivamente yo creo que, bueno, la decisión, recordemos, el origen de la decisión del aumento del IVA, es en la ley de solidaridad por los afectados del terremoto. Entonces, este es un aumento temporal, ¿no es cierto?, tiene la ley claramente marcado que es por la duración de hasta un año, si es menos, será menos, dependiendo de la situación económica global, y los destinos serán para la reconstrucción, que generará mucha más actividad económica que no estaba proyectada, porque la reconstrucción requiere un encadenamiento productivo fuerte, en términos de materiales, pero en términos de mano de obra, de recursos, etc., que dinamizarán mucho esos territorios y alcanzarán al resto del país también. Entonces, no es sólo evaluar el impacto que podría tener el IVA en los precios, que efectivamente está generando más que problemas de ventas, problemas de logística en la adecuación del precio de venta al público, de este tipo de ajustes que se solventarán en los próximos días, evidentemente, pero que, más bien, el impacto que obtendrá esa recaudación, si a su vez es gastado en la reconstrucción, generará una dinámica que ya podemos empezar a ver en la zona del terremoto. El gobierno está promoviendo con mucha fuerza también el uso del dinero electrónico, y hay una posición o un planteamiento de un asambleísta de Alianza País, en el sentido de que los funcionarios, altos funcionarios públicos, sobre todo, reciban su sueldo en dinero electrónico. ¿Usted, como ministro de Estado, estaría dispuesto a recibir su sueldo en dinero electrónico? Sí, sí, absolutamente. De hecho, estamos trabajando para que así sea. En el caso nuestro del Ministerio de Conocimiento y Talento Humano, hemos recibido ya capacitación, los servidores públicos, quienes formamos parte de esa instancia. Estamos trabajando con nuestros vecinos y nuestros socios en términos de los lugares donde almorzamos, los servidores, etcétera, para que el dinero electrónico pueda dinamizarse mucho más. Y aquí hacer una invitación a la ciudadanía, de no verle solo el dinero electrónico en estos parámetros de discusión más política que se habían venido dando en las últimas semanas, sino de ponerlo en el contexto de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Amigos, el Ecuador, con el dinero electrónico, tiene una herramienta tecnológica moderna, desarrollada en nuestro propio país, que incluso según el profesor Ha-Jung Chang, puede ser exportada, porque es un avance, una innovación tecnológica. Y ahora vamos a lanzar un concurso con la Cenecit y el Banco Central para impulsar el desarrollo de aplicaciones para utilizar el dinero electrónico. Las inquietudes no van por el lado de las bondades que tiene el sistema en sí, sino más bien en el sentido del sustento que tiene el dinero electrónico. O sea, lo que la gente dice es, cada dólar que yo utilizo como dinero electrónico debe tener su sustento. Y por ahí van un poco las dudas. Mira, Fernando, en el caso de las monedas fraccionarias, el total en dólares de las monedas fraccionarias que existen en el Ecuador son 80 millones de dólares. Ese es un monto muy bajo, muy pequeño, para una economía como la del Banco Central del Ecuador. Igual caso en el dinero electrónico. No llegará a ser una cantidad significativa que requiera respaldo. Entonces, esta discusión de lo inorgánico, de la falta de respaldo y demás, realmente es un recurso político, porque la cantidad de dinero que se requerirá para respaldar el sistema de dinero electrónico, dinero en efectivo, billetes, dólares estadounidenses, es mínimo. Aquí lo que la ciudadanía tiene que entender es que esto se parece lo más a las recargas del celular. Así que cuando se acaba el saldo, uno se acerca a un kiosco, le da un dólar, tres dólares, diez dólares, y le recarga el saldo al celular. Solo que ahora le va a recargar al celular en el dinero electrónico, y si es que la persona quiere, asimismo, le transfiere de vuelta los diez dólares y recibe los diez dólares en físico, absolutamente respaldado. Gracias, ministro, economista Andrés Daraus, ministro, coordinador de conocimiento y talento humano. Vamos a una pausa. Ya vemos. Gracias. 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 Gracias.